Hola gente, en esta oportunidad vamos a resolver el problema 8 de la unidad 11. Hoy se lo sigue. A 0,5 litros de una solución acosa de 0,02 molar de fluoruro de sodio y 0,10 molar de sulfato de sodio, se le agrega gradualmente, sin cambio placer de volumen, ni telato de estronos, y hasta que comienza a observarse la formación de un precipitado. Nos pregunta A. ¿Qué precipita en este punto? Y B. ¿Cuál es la concentración de estronos de 2+, en la solución cuando se observa este precipitado? Nos dicen que supongamos que la masa de la sal de estronos que precipitó es despreciable. Bien, en este problema nos propone un análisis donde podría haber precipitación de dos sales de estronos. Una de ellas es el fluoruro de estronos, cuya KPS es la siguiente, y sulfato de estronos, cuya KPS es la siguiente. Ahora bien, nos propone que ya en la solución hay iones fluoruro y iones sulfato, y dada la estequiometría de las sales que nos dice que están disueltas, las concentraciones tanto de fluoruro como de sulfato son 0,02 molar de fluoruro y 0,10 molar de sulfato. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, dadas estas cantidades de fluoruro y de sulfato ya presentes, cuando yo vaya agregando estroncio 2+, porque estoy agregando nitrato estroncio que es soluble, la pregunta es ¿qué sal precipitará primero? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen que pensar en la siguiente, el agregado progresivo de la solución de nitrato estroncio va a hacer que aumente la concentración de estroncio 2+. Hasta que en algún momento, dadas las concentraciones de fluoruro y de sulfato ya presentes en solución, que son estas que acabamos de mostrar, alguna de estas dos relaciones de constante de solubilidad se va a cumplir primero una antes que la otra. Y eso es justamente lo que nos están preguntando. Ok, nos están diciendo ¿cuál es la constante de solubilidad que se cumple primero dadas estas concentraciones de sulfato y de fluoruro? Fíjense que lo que tienen en común es la concentración de estroncio, entonces, aquella constante de solubilidad que requiera un menor valor de estroncio 2+, para que se cumpla esta relación dadas estas concentraciones, va a ser la sal que precipite, por lo menos la que tenga la capacidad de precipitar termodinámicamente primero. ¿De acuerdo? Entonces, calculemos esas concentraciones de estroncio 2+, que necesitamos para que se cumpla cada uno de los KPS y comparémosla para ver cuál es más chica. Aquella que sea menor va a ser la sal que está en condiciones de termodinámicas de precipitar. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar los valores en cada una de las constantes. Los valores de KPS y de estos guiones ya las tenemos. Hay que despejar la concentración de estroncio 2+, para el caso del fluoro de estroncio, y para el caso del sulfato lo mismo. Ya tenemos el valor de KPS de sulfato de estroncio, el valor de sulfato, y obtenemos estos dos valores de estroncio 2+, en solución. Entonces, fíjense que en este caso, la concentración de estroncio más chica es la que se obtiene de la constante de solubilidad del sulfato de estroncio. Por lo tanto, la sal que va a precipitar primero es el sulfato de estroncio. En relación a la pregunta al ítem B, que nos pregunta cuál es esa concentración de estroncio 2+, en equilibrio, ya está respondida porque si suponemos que no precipita nada de esta sal, como nos sugiere el problema, la concentración de estroncio 2+, es exactamente esta concentración que tenemos acá, que es la que se desprende de la constante de solubilidad que se alcanza primero. Por lo tanto, la concentración de estroncio 2+, va a ser 3,44 por 10 a la menos 6 molar.